San Gregorio Taumaturgo. Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres eran de familia noble y lo encauzaron hacia los estudios de las leyes. San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera algo muy agradable para la gente, y así, en las vísperas de las grandes fiestas, organizaba resonantes festivales populares, donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios. Esto le atrajo la simpatía de la ciudad. Poco antes de morir, pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres, porque él quería estar también junto a ellos hasta después de muerto.